Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Daniel Camparo, voy a estar sustituyendo al profesor Michel de Barboury en la coordinación de este espacio. Y vamos hoy a dar inicio a una nueva clase del curso virtual Abordaje de Situaciones de Femicidio Íntimo con Niños, Niñas y Adolescentes. Es un curso que surgió de un convenio interinstitucional entre víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación y la Facultad de Psicología de la UDELAR con el apoyo de UNICEF. La Universidad de la República contribuye así con el curso, cumpliendo con uno de sus cometidos que está establecido en la Carta Magna Orgánica de la Universidad, que es aportar a las problemáticas de carácter social, como es el caso de las víctimas, niños, niñas y adolescentes de femicidio. El curso, además, forma parte de las actividades de formación que son organizadas por el CIPIAV, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que tiene por cometidos prevenir, atender y reparar situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y promover el desarrollo de modelos de intervención integral. El CIPIAV está integrado por el INAO, los Ministerios del Interior, de Salud Pública y de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Fiscalía General de la Nación. Para ello, cuenta con 34 centros de recepción local que están distribuidos en todo el país y que tienen por cometido recepcionar, orientar, coordinar y diseñar estrategias de intervención en estas situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Actualmente, el CIPIAV está trabajando en la construcción de una hoja de ruta de abordaje de situaciones de violencia hacia niñas y adolescentes por femicidio, la cual se va a presentar brevemente. Entonces, en este contexto que se da este curso, con el objetivo de brindar herramientas de trabajo e intervención en estas situaciones de orfandad por femicidio. Dicho esto, vamos a presentar a nuestra invitada, la profesora, doctora Alicia Muniz, que va a tratar del tema del desamparo a la pertenencia, la función de lo vincular en situaciones de violencia intrafamiliar. Alicia Muniz es doctora en Psicología, es ex profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, se desempeñó como directora del mismo en su fundación y allí coordinó el programa de problemáticas clínicas de la infancia y adolescencia. Estuvo a cargo de la asignatura Psicopatología Clínica de la Infancia y Adolescencia hasta su retiro como docente del grado. Dirigió las especializaciones en evaluación psicológica y la de psicología en servicios de salud de la Facultad de Psicología, en las que continúa como docente de formación permanente. Es psicoterapeuta habilitante de AUDEP, integrante de AOPCV, se ha especializado en psicoterapia vincular y actualmente se desempeña además como psicoterapeuta de las infancias. Integra el grupo de trabajo sobre despatologización de las infancias y adolescencias en la Institución Nacional de Derechos Humanos desde 2018 y continúa produciendo en torno a la línea de investigación sobre parentalidad y patologización de las infancias y adolescencias. Bueno, le damos entonces la bienvenida a Alicia, agradecemos su presencia y le damos la palabra. Buena clase, Alicia. Gracias, gracias Daniel, gracias a todos, todas quienes están allí, que bueno, que no los veo, pero veo el número. Hace mucho tiempo que venimos hablando con Michelle, con quien, bueno, trabajé en la Facultad muchos años sobre los temas de violencia en general hacia las infancias y las adolescencias. Y bueno, este particular tema que se va haciendo cada vez más grande me ha convocado y me ha desafiado a pensar desde mi formación y desde mi trayectoria como psicóloga clínica a pensar algunas cuestiones que por no ser un tema que se tomaba desde la clínica y desde el psicoanálisis, digamos, no había mucho pensamiento circulando en torno a ello. De ahí que el título que le puse a este módulo, digamos, a estas clases que voy a compartir con ustedes, del desamparo a la pertenencia, pensando justamente en este trayecto que deben hacer estos niños y niñas de la situación impactante, de la situación desubjetivante de homicidio íntimo, el tránsito que deben hacer hacia la integración, la pertenencia a un nuevo núcleo o, en su defecto, a una institución de amparo. Esto no es un tránsito, digamos, ni fácil ni gratuito, en el sentido de que tiene muchos costos, por eso es tan importante el acompañamiento, por eso es tan importante que desde todas las disciplinas que trabajan con infancias puedan empezar a armar sus propias herramientas de abordaje porque es un tránsito que necesita del acompañamiento, del amparo y de preservar algunas condiciones para que eso sea posible. No está dado per se. No está dado el hecho de que sea sencillo irse a vivir con la familia de la madre o con otra familia, la familia del padre a veces, y otra familia que los proteja. es que hay que construir vínculo, hay que construir, por lo tanto, psiquismo, en condiciones de arrasamiento psicológico. Entonces, por eso hablo de la función de lo vincular, la función que cumple es el enlazar, el hacer vínculo en estas situaciones porque entiendo que es la única, la función vincular sería como la única capaz de salvar, de rescatar, de producir algo nuevo, enriquecer subjetividad en estos niños, en estas niñas y en estos adolescentes. Esta introducción para este, para, no funciona, espera un poquito. Ok. Los objetivos que me he planteado, ¿no? Es decir, yo no conozco, participé en una de las clases de Mercedes, entiendo que no todos los participantes parten de la misma formación, sí, de los mismos intereses, pero bueno, yo puedo hablar desde la psicología clínica, no puedo hablar desde otro lugar porque no soy otra cosa. Alita, perdona que te interrumpa, parece que escuchan un poco bajo tu sonido, ¿tenés que subir un poco el micrófono, el volumen? Hola, hola, ¿ahora cómo me escuchan? ¿mejor? ¿se escucha? No escucho bien, pero no sé si los demás a ver si bueno, probamos. Hola, a ver ahora ¿qué te dicen? A ver. ¿se escucha mejor así? Vamos a ver los comentarios. ¿se escucha mejor? Sí, está mejor. Bueno, le voy a sacar este aparatito, voy a, tengo voz, así que puedo hablar más fuerte, capaz que estaba como medio hablando para adentro. Entonces, les decía que como provenimos de distintas disciplinas, distintas formaciones, bueno, lo que me propongo en primer lugar es ofrecer algunos conceptos básicos acerca de cómo pensamos lo vincular, ¿verdad? Para aplicarlo a la práctica con esta población, problematizar la noción de familia, ¿verdad? Es decir, bueno, que actualmente que consideramos familia, y dar algunas herramientas para abordar estas situaciones de violencia extrema en clave vincular, digamos, ¿no? Esto que les decía, la importancia del vínculo para poder armar, constituir, producir, ¿vieron que no digo nada? Rearmar, reconstituir, reproducir, porque, bueno, ahora yo voy a fundamentar por qué no uso el re, 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 que es un poco resistencial. Vamos a ver. Entonces, vamos a pasar por la noción de vínculo con algunos conceptos centrales, como es presencia, pertenencia, acontecimiento y ajenidad. Vamos a ver cómo se regulan estos vínculos a través de reglas, pactos y acuerdos y el lugar que tiene la violencia dentro de la vincularidad y especialmente fue justamente escuchando, escuchando, conversando con Michelle, escuchando a Mercedes Minicel y viendo estas situaciones tan desgarradoras, bueno, me parece que si hay un vínculo que nosotros tenemos que prestar especial atención en estas situaciones, es el vínculo entre hermanos, entonces vamos a hablar de lo fraterno, la posibilidad que da lo fraterno para reparar en el vínculo la situación de duelo y por último esto que les decía cuando como pensamos la pertenencia a una nueva configuración donde el niño va a ir a parar donde se va a amparar digamos en este momento y las oportunidades que ello puede brindar eso serían básicamente los contenidos que los vamos a dividir entre hoy y la próxima para empezar definamos lo que es vínculo yo supongo que bueno que hay gente que lo ha estudiado o desde la teoría vincular o desde la teoría sistémica ¿verdad? diferenciamos vínculo de relación vínculo no es cualquier relación sino que tiene una característica que es una ligazón estable entre dos o más yoes ¿qué quiere decir? yoes es el plural del yo el yo el sí mismo ¿verdad? la la parte del psiquismo que se contacta hacia la afuera y hacia adentro el mediador cuando dice una ligazón entre dos o más yoes quiere decir cuando digo yo digo tú digo él estoy diciendo sujetos diferenciados y reconocidos como diferentes ¿verdad? por eso es muy importante que cuando se toma en cuenta el otro también se tenga en cuenta que es un sujeto de deseo diferenciado de mí mismo ¿verdad? si no estamos en el plano de la fantasía en el plano de lo que los psicólogos decimos el objeto interno el objeto interno es mío es la representación la fantasía que yo tengo de mi mamá de mi esposo de mi hijo acá estoy hablando que el vínculo es posible cuando hay un otro que se lo reconoce como diferente ¿verdad? que está por fuera de mi psiquismo por fuera de mi cabeza obviamente a eso le va a corresponder una representación y ahí va a haber una tensión entre la presentación la presencia de ese otro y la representación que yo tengo miren esto es muy sencillo es cuando alguien dice yo sé lo que es bueno para vos y el otro dice ¿cómo podés saber lo que yo quiero? es decir se opone ¿verdad? la presencia del otro se va a oponer a esta pura proyección a esta fantasía que yo hago obviamente hay un bueno no voy a adelantar mucho más vayan anotando las dudas este vínculo entre dos sujetos diferenciados y reconocidos justamente como diferentes ¿verdad? va a generar un espacio que llamamos entre que es el espacio de la intersubjetividad es el espacio de lo que sucede entre dos personas ¿verdad? que no le pertenece a ninguno de los dos por eso se habla de la extraterritorialidad no es ni mío ni de mi pareja no es ni mío ni de mi hijo es algo que se genera que se produce que se inaugura que es inédito ¿verdad? para ese vínculo y que si ese vínculo se disuelve una de las causas de la pareja puede ser la separación pero en otro tipo de vínculos familiares puede ser la muerte ¿verdad? cuando ese vínculo se disuelve uno no se lleva el vínculo a ningún lado por eso muchas veces es una ilusión decir que fulano se vincula igual con todas las mujeres o que las mujeres buscan del mismo modo todos los hombres iguales bueno algo de lo diferente de lo inaugural siempre sucede en cada uno de los vínculos y como contraposición digamos lo que no es vínculo es desvínculo ¿verdad? y el desvínculo si nosotros como condición del vínculo es la el reconocimiento del otro como un otro sujeto de deseo y no como una parte mía obviamente que el desvínculo está dada por la desubjetivación la desubjetivación ¿cómo se produce? bueno la alienación ¿verdad? pero también por la violencia la violencia produce desubjetivación o es digamos la violencia se ejerce sobre aquel que no es reconocido como un sujeto diferente sino que es reconocido como una parte ¿verdad? de mí un objeto por el cual saciar mis deseos o hacia el cual dirijo mis impulsos entonces es simplemente un objeto interno proyectado puesto en el afuera al servicio de la gratificación ¿verdad? de mis impulsos entonces a mí me parece que es bien importante instalarnos en este lugar de la violencia como la que genera desubjetivación por lo tanto produce desvínculo a partir de lo cual yo soy extremadamente crítica con esas recomendaciones de revinculación ahí empiezo a contarles cómo pienso está este prefijo re porque si digo revinculación parto de la base de que hubo un vínculo de que hubo algo previamente en una familia donde circula este tipo de violencia tan extrema ¿verdad? no podemos pensar que haya un vínculo no podemos pensar que cada uno de los sujetos para la persona violenta sea un sujeto diferenciado de sí mismo por lo tanto cuando se habla en estos casos de bueno no sé no conozco si en estos casos de violencia de femicidio a los chicos se los manda revincular después con el padre supongo que no y debería ser que no pero hay otros casos donde no hay violencia tan hasta este extremo pero que hay violencia por ejemplo los chicos han vivido bajo una pareja parental de violencia en la pareja se bueno se los separa a los cónyuges a los adultos están separados los chicos se los manda revincular con el padre ojo con eso ojo con con a veces no es revincular a veces es empezar a armar una trama diferente ¿verdad? donde el niño pueda ser visto como un otro diferenciado donde el niño pueda ser escuchado por ese adulto violento donde el niño pueda decir que no y el otro escuche el no del niño ¿entienden? entonces esta cuestión de la revinculación a mí siempre me rechina porque me pregunto si hubo o no hubo vínculo anteriormente a veces lo que hay que hacer es construir un vínculo sobre una base diferente sobre una base novedosa ¿verdad? este como en tantas situaciones judiciales con la madre con el padre pero a veces hay que construir tejer armar ¿verdad? algo nuevo que pueda alojar a esas subjetividades ¿verdad? con una distancia que les permita la discriminación sino este pretender revincular volver al anterior retomar lo anterior a mí me parece que es un disparate cuando se dice bueno él era violento con la mujer pero no era violento con los chicos no esto ya ya no hay ni que discutirlo ¿verdad? sin embargo a veces bueno aparecen estas recomendaciones ¿no? de revincular el trabajo es bien distinto es bien diferente si nos paramos desde esta posición bien bueno este esta teoría del psicoanálisis de los vínculos o la perspectiva vincular del psicoanálisis digamos tiene sus mayores exponentes en Isidoro Vereste y Janine Puget ¿verdad? dos argentinos que bueno ya están entre nosotros pero bueno hay mucho 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 pensamiento este a partir de de estas de estos autores ¿verdad? que circula y que se va ayornando es una teoría la de el psicoanálisis de los vínculos es una teoría nueva es una teoría viva es una teoría dinámica ¿verdad? que se cuestiona a sí mismo todo el tiempo pero bueno desde algún lugar tenemos que pararnos ¿verdad? es es una obra que empieza ya en los años setenta y pico ochenta con el con el exilio de Verestein a Israel este y bueno a nuestros días digamos yo tomo algunas cosas que me parecen que siguen vigentes porque como ustedes saben las los cambios que ha habido en las formas de presentación de lo familiar las formas de ser padres advenir padres las formas de advenir hijo las formas de armar pareja en los últimos veinte treinta años han cambiado este muchísimo por lo tanto pretender una definición que abarque ese complejo campo de las relaciones humanas es bastante sería muy atentaría justamente contra este concepto de subjetividad del que estoy hablando porque es un concepto de subjetividad un concepto que se produce y se va produciendo constantemente a partir de condiciones ¿verdad? condiciones históricas condiciones epocales condiciones inmanentes ¿verdad? que surgen y todo esto produce subjetividad no podemos decir que nosotros somos acorde a si la mamá nos quiso o no nos quiso o si nos dieron la teta o si el papá estuvo presente no somos solamente eso y yo me alegro de poder pensar que no seamos solamente eso porque primero que bueno que si tuviste una buena madre y un buen padre no quedas pegado ahí y podés ir a otro lado y si tuviste malos padres por suerte tenés otras oportunidades a mí me parece que esta es una teoría que abre a pensar en las oportunidades que hay cuando un sujeto bueno a lo largo de su vida puede seguir construyendo psiquismo armando psiquismo ¿verdad? más allá de las experiencias que te marcan y que por supuesto el primer tiempo de vida es es muy deja marcas muy importantes pero esas marcas no son indelebles para toda la vida sino que hay otras posibilidades por lo menos esto es a lo que yo adhiero esta es lo que la teoría pretende decir sin ser ingenua obviamente entonces tomemos esta definición de Isidoro Bernstein donde dice que el vínculo es aquello que al ligar ¿no? se acuerdan que hoy lo definíamos como una ligazón estable de dos o mayores al ligar produce sentido e innovación en dos o más otros otros diferentes dada la condición de pertenencia es decir la pertenencia nos precede no podemos no pertenecer a algún vínculo ¿verdad? estamos condenados a pertenecer no sobrevivimos sin el otro ¿verdad? por eso estamos condenados a pertenecer a un vínculo porque si no hubo una mamá que nos dio la teta o una abuela que nos dio la mema o un papá que nos cuidara de los peligros digamos no seríamos sujetos psíquicos directamente esto que parece tan obvio y que lo tenemos incorporado naturalizado bueno vamos a problematizarlo en esta situación que nos nos reúne en el seminario es ¿qué pasa cuando las pertenencias se defondan? digamos si estamos condenados por ser cachorros indefensos cuando nacemos estamos condenados a pertenecer a un vínculo que nos dé amparo que nos dé cuidado que nos dé alimento que nos limpie ¿verdad? es decir cuando esto no existe caemos en el desamparo y cuando hablo desamparo no es lo mismo de lo que entiende el INAO de lo que entiende un médico de lo que entiende un sociólogo cuando hablo de desamparo hablo de desamparo psíquico de la de la imposibilidad ¿verdad? de que se produzca psiquismo sin la presencia del otro eso es el desamparo psíquico entonces el vínculo digamos lo que produce es sentido porque yo soy en tanto pertenezco a ese vínculo yo primero pertenezco después sé quién soy fíjense que la pertenencia precede a la identidad pensado desde este lugar primero bueno reconozco quién es mi mamá quién es mi papá quién es la abuela cuando viene y después al rato qué sé yo a los dos años al año y medio dos años tres sé que me llamo Alicia Muniz y que eso me diferencia de Juan Rodríguez ¿entienden? entonces este sentido es producido en el vínculo primero soy hija nieta sobrina hermana mayor menor lo que sea luego soy fulano de tal Ida produce innovación produce novedad produce algo que no estaba previamente todos sabemos que no existen dos hijos iguales y no existen digamos dos formas idénticas de criar a los hijos cada uno que viene viene portando ¿verdad? una serie de aspiraciones una serie de asignaciones ¿verdad? de proyecciones de deseos es decir ya llegamos a la vida no solo con la mochila de la deuda externa llegamos con la mochila de todo lo todo lo que se nos asigna este y que se espera de nosotros esto es algo bastante más complejo no solamente la familia espera de nosotros que todos los papás este políticamente correctos dicen papás y mamás dicen yo solo quiero que sea feliz llegar a la felicidad es un camino muy tortuoso digamos ¿no? es decir que todo lo que uno encuentra en el medio hasta que se da cuenta de que se trata la felicidad que no es un lugar al donde se llega entonces la importancia que tiene todo eso que se pone que se deposita en ese hijo en ese que va llegando que es a veces es una solución de compromiso a veces es un bueno entre lo que no pude ser entre lo que me gustaría entre lo que el otro padre aspira o no ser de Peñarol ser de Nacional ser inteligente trabajar en mi empresa no sé lo que sea entonces venimos con eso lo importante es y está bien que nos esperen con eso porque peor que eso es el no deseo peor que eso es llegar a una familia donde nadie espera nada de ese hijo de esa hija ¿no? lo no esperado lo no catectizado lo no sobre lo que no deseamos nada ¿verdad? y esa primera alienación es muy importante bebé parte de la mamá la mamá decodifica ¿verdad? e interpreta lo que le pasa al chico eso que Piero Lañez llama la violencia de la interpretación es muy importante por eso ahí no hay un verdadero vínculo en ese primer momento por eso se le llama vínculo temprano porque tiene características especiales donde no hay dos yoes diferenciados dos sujetos sujetos de deseo diferenciados porque al inicio el bebé no está no es sujeto de su propio deseo pero bueno la mamá o el criador digamos tiene que dejar paso a que el psiquismo se forme a partir de bueno esta retirada de la mamá de darle sentido y producir provocar habilitar a que el niño tenga sus propias experiencias eso es un poco cómo se va armando el sujeto psíquico y si ampliamos a cuáles son las condiciones de subjetividad estas condiciones bueno qué está pasando en la familia en ese momento cómo están insertos los padres en lo social en ese momento cuando no es lo mismo crecer en la franja de Gaza verdad que crecer en el río de la plata bueno eso también juega verdad porque las condiciones de producción subjetiva son múltiples y tienen que ver con lo trans subjetivo o sea con las condiciones que provienen de lo social y de lo cultural y tiene que ver con lo intersubjetivo que es lo que se va a producir en el vínculo no es lo mismo una mamá que está gozando de su licencia maternal mientras encuentra el ritmo con su bebé que la mamá que está escondida en un búnker oyendo las bombas digamos para poner dos cuestiones extremas no es lo mismo cómo matar a la mamá en la pobreza como matar a la mamá en la riqueza aunque se pueden salir cosas muy buenas en la pobreza y cosas muy malas desde la riqueza entonces este el tema es la complejidad de condiciones que inciden en la producción de subjetividad y cómo esto a su vez se juega en los vínculos esto es lo que quiero transmitir por otro lado bueno nos encontramos con esta noción del desvínculo nuevamente como la violencia en tanto arrasa con la subjetividad este es lo contrario de vínculo muy bien algunas nociones ¿verdad? que necesitamos para algunas nociones que necesitamos para entender el vínculo que yo son yo lamento que sean quizás son algunas cosas duras difícil de comprender yo voy a tratar de ir aplicándolas al campo de estudio que nos que nos convoca en este seminario ¿verdad? un concepto relacionado digamos con la teoría vincular tiene que ver es el concepto de presencia ¿no? la presencia o efecto de presencia sería una condición necesaria para el vínculo o sea que el otro esté presente ¿verdad? es decir si no hay un otro presente esto de efecto de presencia viene porque cuando esta teoría empieza fíjense que allá en el año 89 empezó a venir a formar gente acá hablábamos ya empezamos a hablar de las parejas que se conocían por internet ¿no? y que bueno hablaban que se yo y que se casaban o que se iban a encontrar y todo eso que la internet al principio no tenía cámara después bueno hubo cámara bueno crees en lo que estás viendo bueno la verdad que generó todo un tema para para la para la teoría este esta teoría donde estar presente es importante porque la presencia pone tope a la fantasía digamos si yo estoy frente a otro y le digo voy a ser milanesas porque te gustan las milanesas el otro que está frente a mí puede decir no mira hoy me duele la panza mejor comemos arroz blanco ¿se entiende? ahora él me escucha yo lo escucho nos ponemos de acuerdo bueno yo me hago una milanesa vos te hago arroz blanco para vos se negocia no hay problema ahora si le digo voy a ser milanesas porque a vos te gusta y los jueves comemos milanesas el otro dice llega y dice no yo no quería milanesas porque me duele la panza no pero vos siempre comes milanesas es decir el que hace la milanesa por poner un ejemplo banal tiene incorporado esa imagen de que los jueves comemos milanesas porque a él le gusta y el otro ese día es un otro diferente y dice me duele la panza no quiero o ya comí o hoy no tengo ganas de milanesa ese oponerse a lo que yo proyecté haciendo las milanesas digamos es muy importante porque eso pasa en todos los ámbitos de la vida el otro es opaco el otro no es transparente por lo tanto voy a tener que preguntar cada vez obviamente que hay un acuerdo que decimos los viernes de noche comemos pizza y tomamos Coca-Cola hay un acuerdo en la familia donde decimos eso pero un día puede ser que eso no se tenga que cumplir ¿verdad? entonces la familia se define porque comparte una cotidianeidad comparte un espacio común aunque alguno puede no estar en ese momento ¿verdad? hay familias que toleran que algunos no estén presente en la comida del domingo y hay familias que no lo toleran ¿verdad? porque la forma de ser familia es que todos estén mirándose a la cara el otro puede estar en una ausencia temporal ¿verdad? ese domingo no vino o está estudiando en el extranjero o se fue para Montevideo puede estar en una ausencia temporal y tiene que ser tolerada el tema es cuando yo sustituyo la presencia del otro por mis propias proyecciones ¿no? entonces viene yo sé lo que es bueno para vos este haceme caso todas esas formas de imposición ¿verdad? donde el poder del pensamiento de uno anula al otro por eso la presencia es importante pero claro ustedes dirán a veces estando presentes no se pueden decir las cosas cuando no se pueden decir las cosas tanto en la pareja o padres o hijos es porque hay justamente hay un anulación anulamiento diría yo de la posibilidad de mostrar la diferencia que tiene el otro entonces la presencia es condición del vínculo condición necesaria porque si no yo estoy funcionando con objetos internos cuando yo voy al psicólogo y empiezo a hablar de mi mamá de mi papá de mi hijo de mi marido de mi compañero de trabajo estoy hablando de objetos internos estoy hablando de la representación de madre de padre cuando yo voy a una terapia de pareja y bueno yo voy a hablar sobre lo que entiendo que es mi pareja bueno pero vos querés vos querés que yo sea y el otro dice ¿quién te dijo? entienden la diferencia cuando el otro está presente le pone tope a esa proyección y eso es justamente lo que genera ese espacio entre lo que genera una novedad ahora fije pensemos que sucede con estos niños donde de golpe estas presencias desaparecen la presencia del violento puede ser un alivio ahora la presencia de la madre la la ausencia del violento puede ser un alivio la ausencia de la madre digamos bueno hay que hacer otro trabajo porque no va a estar más allí entonces esto que parece muy obvio digamos el niño ahí el vínculo cae el vínculo con la mamá cae ¿verdad? porque la presencia del otro ya no está y se ha transformado en un puro objeto interno y de eso se trata el proceso de duelo ¿verdad? ahora el padre ¿no? que es el violento bueno si muere tampoco está más ese vínculo puede ¿verdad? generar alivio pero también genera culpa alivio porque se haya muerto alivio porque se haya suicidado ¿verdad? es algo que también genera culpa y el tema de la culpa en los niños hay que trabajarlo mucho porque la culpa lleva al castigo entonces cuando este padre no muere y va preso es un padre que tiene una presencia digamos fantasmal porque está en algún lado podré comunicarme o no no me comunico más pero yo sé que está en algún lugar entonces ya ¿dónde se coloca? obviamente hay un objeto interno padre que se va transformando ¿verdad? en este niño pero que eventualmente puede aparecer en algún momento de la vida es tremendo el otro el otro el otro concepto importante bueno es la pertenencia que ya estoy hablando esta de condenados a pertenecer que es condición y que la pertenencia nos precede a la identidad me parece que ya lo estoy hablando pero el tema de la pertenencia acá en esta cuestión de estos niños y niñas es muy importante porque ya dejan de pertenecer ¿verdad? al núcleo a la familia conocida y pasan a pertenecer a otro lugar donde ya no tienen el lugar de hijos porque si van con los abuelos si van con los tíos no son hijos de empiezan a ocupar otro rol si bien ¿verdad? la función de esa nueva familia los ubica en un lugar de amparo como deben ser aparados los hijos pero hay algo de la pertenencia al lugar conocido y que les dio identidad hijo de fulana hijo de mengano digamos que ya cayó entonces hay que armar una nueva identidad a partir de la nueva pertenencia eso es lo que quiero decir el otro concepto importante es el de ajenidad ¿no? yo hoy les decía definía el vínculo como la ligazón entre dos yoes porque era entre dos sujetos que se reconocían mutuamente como diferenciados ¿verdad? y eso tiene que ver con que el otro al ser otro es un ajeno lo ajeno del otro incluso lo ajeno mío propio ¿verdad? es algo que no voy a llegar a conocer pero paradójicamente la ajenidad del otro es lo que nos mueve a vincularnos es la paradoja del vínculo aquello que nos mueve a vincularnos es lo que nos separa es decir porque lo ajeno digamos aquello que no conozco que sé que no voy a poder conocer nunca ¿no? esto es interesante porque perdón se ve mucho en las parejas las parejas cuando cuando se cuando se desarman es decir bueno parece que alguien encuentra y se da cuenta mejor dicho de características del otro que no había visto y esto donde estaba y bueno por ahí estaba ahí por ahí no lo podías ver por ahí este había que dejarlo por fuera ¿verdad? porque eso obstaculiza o sea a ver hay algo de lo ajeno de lo que nunca voy a poder conocer ¿verdad? que es una condición de lo humano porque nadie conoce el 100% del otro ni yo conozco creación del inconsciente mediante ni yo conozco lo mío cabalmente ahora eso ajeno eso tan diferente del otro de un propio hijo también ¿verdad? tengo que velarlo tengo que ponerle un velo porque porque si siempre está presente que no te voy a conocer que no te voy a llegar a conocer es un obstáculo para el vínculo el exceso de lo ajeno presente todo el tiempo es un problema es una dificultad obstaculiza las posibilidades de afiliarse y desfiliarse ¿por qué traigo esto acá? porque bueno pensando yo lo pienso mucho en la clínica esta cuestión con los chicos adoptados es decir cuando uno escucha a los padres donde muchas preguntas que no tienen respuesta o muchos temores fantasmas de los papás terminan en bueno ¿quién sabe la genética que tiene? o ¿quién sabe de dónde viene? o ¿quién sabe cómo era la mamá? cuando estas cosas terminan ahí yo pienso bueno acá hay un riesgo acá está costando armar el vínculo filiarse de parte del niño afiliarse a esa parentalidad de parte de los adultos hay un riesgo porque que es otro radicalmente distinto está demasiado presente tener un hijo propio con la propia genética tampoco es garantía de que lo voy a conocer totalmente entonces en estos casos de estos chicos que pasan a buscar una filiación en una nueva familia hay que trabajar digamos para aquellos que trabajan con la familia hay que trabajar atentos a esta marca de lo ajeno es el hijo del asesino no es un niño que el padre cometió tal cosa no es el hijo de mi hija muerta tampoco pero está puesto en un lugar de desconocimiento entonces es necesario para que el vínculo sea posible en las condiciones más naturales y en las condiciones tan especiales como estas que nos ocupa es necesario velar poner un velo igual a esa condición de ajenidad para poder vincularse ¿entienden? es necesario ahijarlo y que se produzcan todos los conflictos que son esperables entre padres e hijos en esta nueva condición ¿entienden? porque si es demasiado ajeno si va a estar muy en el borde bueno la madre la mataron el padre está preso yo me los traje siempre van a estar en un borde donde va a ser muy difícil poder vincularse porque lo ajeno lo raro lo extraño lo imposible está demasiado presente y acá tiene que funcionar lo que los psicólogos llamamos la desmentida una desmentida que es bueno yo sé que no es mi hijo pero funciono como la mamá ¿verdad? entonces voy a cumplir todas las funciones y voy a estar disponible como una mamá ¿verdad? a pesar de que no es mi hijo bueno podemos cuestionar que es ser madre que es ser hijo todo eso y el otro concepto que me parece importante para entender la vincularidad es la noción de acontecimiento el acontecimiento es un acontecimiento no es cualquier hecho no puede pasar por la vida por un gran hecho y sin embargo no ser un acontecimiento porque el acontecimiento tiene la peculiaridad de que se inscribe como algo novedoso que no estaba previamente en el aparato mental a veces es en el momento en que sucede ¿verdad? cuando alguien dice a partir de tal situación yo me di cuenta que ¿no? a veces se resignifica después esos acontecimientos mediante generalmente un trabajo terapéutico o hablándolo en un vínculo ¿no? es decir siempre los vínculos son promotores de cambio psíquico entonces ese acontecimiento es la inscripción de algo novedoso que no estaba previamente bueno iría sería como lo opuesto de lo traumático lo traumático sería aquello que no puede no ha sido elaborado que presenta un exceso y que no se no se puede inscribir aún o nunca el acontecimiento es aquello que llega a inscribirse ¿verdad? que produce una nueva representación en el aparato mental y que genera sentido lo traumático si queda dando vueltas por allí no se va a inscribir o bueno si se elabora produce sí un acontecimiento porque es una nueva inscripción entonces pensemos en estos niños niñas y adolescentes ¿cuáles van a ser los acontecimientos novedosos ¿verdad? en la vida de ellos ¿cómo podemos ayudarlos y esto lo que se me ocurre es mediante trabajo terapéutico a que se inscriba algo nuevo ya sea la negación que puede ir desde cosas muy bravas como la negación de que el padre mató a la madre ¿verdad? y eso sería lo traumático negado etcétera y bueno eso hay que elaborarlo hasta que bueno se pueda inscribir ¿no? el hecho en sí el sentido que tuvo hasta el quedar entramado en esa en ese trauma en esa en ese exceso de violencia sin poder ponerle palabras ¿verdad? sin poder avanzar bueno hay que ayudarlo ¿verdad? a que pueda empezar a nombrar a que pueda empezar a a darle un sentido hasta que se inscriba pero no que inscriba el hecho sino su proceso ¿verdad? por el cual va a cambiar la representación la representación la representación padre la representación adultos hijos etcétera que tenga sobre bueno que tenga que haya tenido hasta ese momento ¿no? bueno estoy deseando ver que les promueve todo esto bueno una de las preguntas una de las preguntas ¿no? que yo me hago todo el tiempo es ¿qué hace familia hoy? ¿no? ¿qué podemos este considerar como como familia en estos momentos este porque bueno la familia nuclear sigue existiendo ¿verdad? lucha y vive y resiste pero bueno hay muchas formas de advenir familia hay muchas formas de armar familia vamos a ver qué es lo importante ¿no? pero me parece que podemos acordar en que no no hay parámetros definitorios que nos digan una familia es porque han cambiado los paradigmas no solamente porque las familias bueno han adquirido características de bueno mujeres solas o familias cuya parentalidad está formada por dos hombres o porque bueno los niños son están a cargo de los abuelos o lo que fuera sino porque dentro de la familia también han ocurrido cosas muy importantes como las formas de advenir padres yo le digo las formas de advenir padres son múltiples y eso hace perdón que la representación de hijo que tengan estos papás o estas mamás quiero que se me entienda que esto para mí es indiferente que la pareja parental sea dos mamás dos papás o una mamá y un papá qué representación tienen de ese hijo por ejemplo que es producto de una adopción de embrión o que es producto de donación de alguno de los gametos o que estuvo en un vientre subrogado que si bien algunas cosas en nuestro país están prohibidas no impide que la gente lo haga en el exterior y luego venga para acá y no lleguen estos chicos a la consulta entonces es todo muy cambiante lo que hace familia hoy por lo tanto no hay una definición donde lo podamos tomar es complejo es un fenómeno complejo porque entran muchas variables porque incluso en la familia nuclear que conocemos papá nena nena perrito gato incluso en eso los roles dentro de la familia han cambiado nosotros podríamos decir que los vínculos que integran una familia se podrían definir por vínculos consanguíneos y no consanguíneos la familia se forma a partir de la prohibición del incesto por lo tanto el vínculo de alianza es un vínculo no consanguíneo en esta sociedad yo estoy hablando de la sociedad occidental judio-cristiana es un vínculo de alianza no consanguíneo el que estaría fundando la familia pero bueno a veces este vínculo no está porque hay una mamá sola o en el origen de la familia siempre tiene que haber una mamá en algún lado después ya vamos a suponer un hombre que adopta un bebé bueno ya el origen de la familia estuvo en otro lado porque él recibe ese bebé no a partir de una alianza que él tuvo sino de una adopción por eso digo la variedad es mucho y supongo que en los casos que ustedes tienen uno piensa bueno el papá mató a la mamá pero debe haber casos mucho más complejos que eso bueno los vínculos consanguíneos son aquellos que comparten un origen biológico que son los vínculos parentofiliales o sea padre madre hijos y los vínculos fraternos que son los vínculos de los hermanos verdad pero bueno hay otra serie de personas que integran que pueden estar a cargo de la familia que no necesariamente comparte vínculos consanguíneos con los niños a su vez las familias están entramadas no las familias forman parte de una trama de otras familias que pueden estar más o menos presentes en la crianza de esos hijos o no es decir pero en general yo suelo preguntarle a la gente bueno si hay más familia quien los ayudó cuando crecieron los chicos con quien se quedan los chicos cuando los papás están trabajando bueno a veces hay abuelos hay familia y a veces hay vecinos y a veces hay los otros papás de los otros compañeritos de la escuela verdad hay otros que están presentes este en la crianza de estos chicos ahora para niños niñas y adolescentes bueno hay que ver qué definen ellos habría que hacer una investigación a ver qué definen ellos como familia no este ayer en otro curso yo contaba que en el año en el año de la crisis 2001 2002 la crisis económica hicimos en la escuela francia un bueno un estudio de cómo había variado la representación de familia en momentos de crisis donde las familias se habían vuelto a vivir con los abuelos o se habían juntado varias familias un chico había dibujado por su familia al patio de la pensión y la gente de la pensión o sea bueno quien dice que no es familia a ver los roles cómo circulaban las funciones por allí seguramente había alguien que cocinaba cuando los padres estaban trabajando seguramente los chicos fuera del horario escolar quedarían ahí en la pensión bajo la mirada de alguno seguramente se sentía protegido cuando estaba con todos esos vecinos yo siempre digo que los niños eligen a las familias incluso las situaciones de adopción los niños eligen a través de los mecanismos de adaptación de aceptación hay chicos que no logran adaptarse a una nueva familia por lo tanto no la eligen son ellos los que tienen la palabra y quien es un niño nomina como familia es porque percibe de alguna manera que juega un rol importante en lo que él necesita y lo que él necesita es cuidado protección alimento afecto socializarse aprender todas esas cosas necesita un niño y bueno y lo va a tomar de las figuras que estén a su alrededor hay una dimensión de lo epocal de las características de esta época donde los adultos están sumamente exigidos donde los niños tienen que quedar muchas horas al cuidado de otros ya sea institucional o familiar o qué sé yo y lo que vemos actualmente es que es lo que está pasando con los adultos si pueden o no pueden sostener las exigencias vinculadas a la crianza de los niños hay muchos adultos que están realmente muy hackeados muy saturados muy exigidos no importa el nivel que sea porque se da en todos los niveles independientemente de las razones y encontramos figuras muy figuras parentales muy debilitadas verdad por estas exigencias epocales ¿no? bueno a ver en qué hora estamos y cuarto vamos a avanzar un poquito más entonces lo que de alguna manera podemos sostener que permanece en la familia son los lugares que pueden estar ocupados o no el lugar de padre el lugar de madre el lugar de hijo hija ¿verdad? que pueden mantenerse o ese lugar puede estar vacío o puede ser ocupado por un sustituto ¿verdad? esos lugares están prescriptos en una familia tiene que haber adultos y tiene que haber niños digamos menores a los que hay que criar y cuidar obviamente seguimos siendo familia cuando los hijos crecen cuando se van de casa que se yo pero una de las funciones de la familia es justamente la crianza de de los niños para los cuales se necesita que haya una diferencia bien marcada una asimetría en estos roles que es el rol de los adultos y el rol de los niños eso es lo que quiero decir esto que parece muy obvio ¿por qué? porque bueno a veces estamos encontrando y en las historias de estas familias que nos ocupan seguramente hemos encontrado muchas veces una inversión ¿no? una inversión de esta asimetría donde encontramos niños cuidando adultos yo supongo que esta mamá que deviene muerta a manos de su pareja en otros momentos pudo haber sido golpeada o en otros momentos estaba llorando o en otros momentos estaba muy frágil y los hijos la deben de haber apapachado la deben de haber contenido frente a las cosas violentas que sucedían por parte del padre o del marido o del novio o lo que fuera digamos en esa inversión de la asimetría que es natural que nos puede pasar a todos en un momento de nuestra vida simplemente cuando alguien le dice cuida a tu hermanito menor que me voy a dar una ducha cuida al bebé que me voy a dar una ducha cualquier cosa en esos minutos bueno la función del cuidado sobre el hermano más chico recae sobre el hermano más grande y ahí hay una inversión porque bueno él está a cargo o bueno cuando vengan de la escuela vos sos el que manejas el micro onda así papapapa eso puede suceder y sucede digamos por momentos lo que es perjudicial para el desarrollo del psiquismo del niño es que esta asimetría invertida digamos sea permanente y que sea siempre el niño el que sostiene a la mamá o al padre frágil piensen en adultos deprimidos o en adultos este con consumo yo he visto niños en la consulta donde bueno te cuentan que cuando los abuelos se van a dormir que se yo le abren la puertita del fondo a la mamá que está en situación de calle para que entre se bañe coma algo o sea él cuidando a su propia mamá que está en situación de calle y cuidando a la abuela que no se entere porque si no la abuela no solamente se enoja se disgusta mucho y entonces pero él son situaciones realmente terribles bueno esta complejidad verdad tiene que ver con quién ocupa esos lugares no cómo los ocupa tiene que ver con los roles prescriptos que esperamos en la sociedad que esperamos en nuestra cultura que haga la mamá que haga el papá y que esperamos del hijo verdad es decir bueno es la madre decimos bueno es el padre tiene que proveerle alimento bueno es la madre tiene que cuidarlo verdad eso lo hablamos todo el tiempo así como vecinas en la feria sin embargo a veces no es posible que esto suceda de esta manera verdad entonces está el rol que se espera el lugar verdad quién ocupa ese lugar pero lo más importante y acá este resumo esto lo que hace familia son las funciones es decir lo que llamamos función familia lo que llamamos función de parentalización que no tienen por qué ser los padres lo que llamamos las funciones de corte y de sostén eso es lo más importante que tiene que acontecer para que un grupo con niños a cargo sea denominado familia porque los niños necesitan de estas funciones de corte y de sostén verdad necesitan claramente la garantía de que estas funciones estén aseguradas para su crecimiento psíquico y su crecimiento emocional social entonces estas funciones que aún en la mejor de las familias son cambiantes son variables las asume uno u otro porque bueno en una familia nuclear que funciona muy bien todo lindo digamos a veces el sostén cuando la mamá está me duele mucho la cabeza no te animás a calentar en el micro la mema del bebé bueno circunstancialmente porque a la mamá le duele la cabeza o a veces el papá se quedó sin trabajo y no sale la madre a redoblar la sol bueno se dan circunstancias no este se dan circunstancias puntuales donde las funciones las asume otro antes en psicoanálisis hablábamos de función paterna función materna quedaba muy pegada la función al lugar y esto dejó de suceder o capaz que no sucedió nunca ¿verdad? función paterna función materna porque esto esto tiene que ver con los roles de la mujer en la casa y ocupándose de la comida del cuidado de la salud y el rol del hombre fuera de la casa el breadwinner el proveedor pero eso ya no es así hace rato que no es así por lo tanto no podemos más llamar la función paterna o materna porque además bueno cuando uno de ellos no estaba en fin entonces llamamos función de corte y función de sostén función de corte tiene que ver con el límite con el no se puede con el hasta acá con las normas no se mata no se roba no se miente no podés seguir siendo un bebé pegado a mamá no podés quedarte y no ir a la escuela porque tú tenés que crecer esa es la función de corte es la función que interdicta verdad pero bueno la enuncia el padre la enuncia la madre la enuncia alguien que toma la posta digamos en ese momento también la enuncia muchas veces los hermanos mayores no podés hacer tal cosa te hace mal no podés fumar no tenés edad para fumar le dicen los hermanos mayores sos un no sé qué no sé cuánto callate alcahuete no te lo digo en una bien dicen los hermanos yo lo he escuchado en consulta esto no podés fumar marihuana a los 12 años uno que se la fuma todo pero que tiene 20 entonces tiene otra palabra para decir y la función de sostén digamos es la del holding es la función de sostener verdad emocionalmente ¿no? amparar emocionalmente digamos para que sea posible el desarrollo pero tiene que ver con el frustrar tiene que ver con con la corriente afectiva tiene que ver con la ternura tiene que ver con esas cosas y eso no solamente viene de de la madre también está el padre jugándose en eso entonces ¿qué hace familia hoy? bueno toda esta variedad no está determinado por la consanguineidad ni siquiera por la convivencia pero si se necesita presencia para que el vínculo verdad funcione y lo más importante tiene que ver con las funciones de corte y de sostén bueno ahí te veo en pantalla Daniel no sé si querés decir algo era para que vaya redondeando no yo estoy acá todo el tiempo tengo la cámara apagada pero ¿cómo habíamos coordinado aproximadamente 11 y media poder abrir espacio para un intercambio capaz que si te parece ir redondeando una cosita más con este slide y y ya vamos al intercambio que me interesa mucho ¿no? entonces en estos momentos acá hay una hay una autora argentina María Cristina Rojas que tiene unos textos muy interesantes que habla de la de la parentalidad de ese mismo momento en la actualidad ella define que la familia es un sistema de parentesco rizomático o sea entra sale es variable entra en conexión ¿verdad? este con otras familias y ella dice que no puede pensarse desligado del proceso de filiación o sea la familia tiene una función que es la del cuidado de los hijos ¿verdad? siempre está ligada a lo filial la cuestión de los hijos que tiene bueno una singularidad muy especial la familia es proveedora de amor de alimento y de abrigo como decíamos a través de su función de sostén y exige la renuncia pulsional estableciendo prohibiciones la función de corte en estas situaciones que nos ocupan acá se me se me corrió el cartelito en estas situaciones que nos ocupan esta función falla porque si tenemos un padre que mata o alguien en ese lugar que mata a la madre de alguna manera ¿verdad? lo que tenemos es una falla en la función porque bueno yo no puedo decir no le pegues a tu hermano pero yo le pego a tu madre digamos ¿no? el tipo de crianza en la familia bueno tiene que ir acompasando no solamente de tu epocal sino que acompasando el crecimiento de los hijos las necesidades de acuerdo a el crecimiento de estos hijos y nosotros miramos mucho cuando trabajamos con familia lo que se llama la capacidad autoorganizativa es decir todas las familias esto es un tema para mí interesantísimo porque estamos involucrados todos familias tenemos todos no nos hablaremos más que nuestros padres pero de un huevo no vinimos por lo tanto la cuestión de la pertenencia familiar nos atañe a todos con mayor o menor grado de conflictividad por lo tanto todos sabemos de qué estamos hablando no es un tema ajeno a la constitución propia de cada uno de nosotros la capacidad de autoorganización que tienen las familias quiere decir a partir de situaciones de crisis de conflicto verdad a partir de exigencias del mundo externo pasa algo hay que trabajar hay que emigrar hay que hacer tal cosa que está mandatado por afuera o hay que dejar de tener tales cosas porque ya no tenemos los dineros la exigencia de los cuerpos que tiene que ver con el crecimiento en los hijos el crecimiento y en los adultos el envejecimiento digamos bueno yo hacía cosas y yo tengo un hijo a los 25 y saltaba y me tiraba del árbol que se yo pero ahora tengo un hijo a los 45 no voy a poder a salir y no estoy hablando de que los papás nos volvemos viejitos porque bueno ahí sí se invierte la simetría y necesitamos del cuidado de los hijos ¿no? cuando los papás se ponen viejitos y necesitan y son dependientes como fueron los hijos de chicos hay exigencias digamos que están dadas evolutivamente por la vida misma cómo se organiza esta familia ¿verdad? o cómo otras familias fallan hacen crisis que no las pueden remontar en esos momentos dentro de la familia bueno los vínculos y lo que estos autores traen este y acá termino que viene de este antropólogo Levi Strauss es la importancia del abúnculo como teóricamente como la novedad de la concepción de la de lo familiar miren el abúnculo era el representante de la familia de la mujer que daba ¿no? pensando de una tribu a la otra daba a esa mujer como representante de la familia yo pienso ahora el abúnculo como lo representante de la familia de origen de cada uno de los integrantes de la pareja parental ¿verdad? es decir al lugar de los abuelos o sea el lugar de la otra generación ¿verdad? en esta familia actual que es un lugar de sostén o un lugar de exigencia o un lugar por donde circula la ley y entonces los padres son más hijos que padres porque la ley la tiene el abuelo por ejemplo ¿verdad? esto piensen mucho en las familias que son muy dependientes materialmente los hijos de los propios padres entonces ¿por dónde circula la ley? ¿cuánto se lo habilita a los hijos a tomar sus propias decisiones a pesar de que económicamente necesiten apoyo etcétera etcétera el lugar de la familia de origen en la crianza de los niños hoy en nuestro país es muy importante es muy importante los padres dicen si no fuera por los abuelos no podríamos tener hijos muchos padres dicen eso como los padres se posicionan frente a esos abuelos a la hora de sostener su propio su propio lugar su propio rol y las funciones a veces los papás son muy pervisivos y la función de corte queda trasladada a los abuelos con lo cual tenemos esos corrimientos bastante interesantes pero pero bueno también habría que ver acá que el lugar en estos casos de estos chicos ha tenido esa familia de origen verdad que es la que bueno va a recibirlos en el momento de bueno cuando tengan que pasar a pertenecer a otro bueno yo voy a dejar por acá dime Daniel buenísimo Alicia muchas gracias muy clara la presentación tenemos como pregunta capaz que ya la leo y si los demás quieren ir agregando comentarios y preguntas también mientras tanto entonces Leticia Sánchez pregunta también puede suceder que a los niños niñas y adolescentes no les genere alivio la muerte del agresor o culpa sino que también puede ser traumático por diferentes causas pero se me ocurre que básicamente eso se daría si el niño no visualizaba al agresor como tal y la muerte es una pérdida que se suma a la de su mamá sí por eso digo a veces puede quedar enredado ¿verdad? en esta cosa negando ¿verdad? a este papá violento es muy complejo sí sí bueno seguimos bueno acá Javier Ledesma agradece la exposición María la pareja excelente estoy aprendiendo muchísimo sobre lo vincular no soy psicóloga soy educador en un hogar de niños y niñas estas son herramientas muy necesarias para poder trabajar con las situaciones después comentarios hoy en día la situación que los niños niñas y adolescentes ocupan en el lugar de los adultos por diferentes motivos es continuo comentarios acá también de Laura Ferreira excelente esclarecedora de Natalia Torres también y Elizabeth Canepa excelente información excelentes aportes valiosísimos Alicia muchas gracias gracias a ustedes cuando uno va pensando qué transmitir en relación a este tema como ya les decía al principio hay que ir armando armando el tema es decir lo que yo quiero transmitirles es que para abordar estas situaciones de estos niños niñas y adolescentes necesitamos tener algunas nociones acerca de lo vincular yo insisto en esto no puedo trabajar con este niño verdad como psicóloga como como educadora social pensando que la cosa empieza y termina en el niño verdad porque y tampoco mirarlo desde lo terrorífico de lo que le pasó porque si no lo dejo coagulado al lugar de la víctima y me parece que bueno que ya hemos transitado bastante pensando en que el lugar de la víctima no es un lugar donde se puedan producir cosas buenas o importantes en el psiquismo y mucho menos de los niños entonces por suerte se ha ido cambiando esta noción de que bueno el niño víctima en un sentido se entiende lo que se dice judicialmente y todo lo demás pero cuando lo vamos a abordar como sujeto psíquico como sujeto social no podemos coagularlo en ese lugar porque él es el niño al que le mataron la mamá el niño que tiene el padre preso pero además es otras cosas y esto es importante porque si no no va a poder salir es decir esto se le pega a la identidad si en su psiquismo está lo tiene que trabajar pero esto se le pega a la identidad y no sale más de ese lugar y lo que queremos es que se produzcan cosas nuevas que tampoco es por la vía de bueno bueno todo va a estar bien no se va a producir algo nuevo si nosotros logramos acompañar digamos nuevas ligazones nuevos encuentros confiables en lo vincular verdad si logramos que el chico pueda desarrollar bueno este término de resiliencia que no sé si estarán de acuerdo o no pero lo que yo tomo de la resiliencia es que es posible si el el niño es capaz de establecer apego con otro adulto es decir qué capacidad tiene este chico de establecer un apego saludable con ese otro adulto que se ofrece porque también es muy importante yo no trabajo con estos casos pero bueno me parece que ahí hay una tensión entre bueno quien se ofrece para ahijar a este niño esta niña y bueno a quien se lo dan no es lo mismo no es lo mismo entonces qué posibilidades tiene ese incapaz que no está dado de entrada pero hay que construirla por eso digo que el trabajo en estos casos con el niño bueno tratando de que no se coagule en el lugar de víctima y el trabajo con la familia es imprescindible pero es imprescindible el trabajo constante y permanente no solamente para controlar a la familia que lo mande a la escuela que lo lleve al psicólogo y todo lo demás sino para producir vínculo y saludable para que se produzcan condiciones de subjetivación en lo intersubjetivo entre unos y otros que produzca salud afecto crecimiento digamos estos chicos van a ser síntomas por los cuatro costados digamos o en la escuela o en el dormir o lo regresivo o todas las cosas que les puede pasar este y bueno hay que sostenerlo esto pero hay que construir las condiciones de posibilidad para que esos vínculos que empiezan que tienen que de repente ya estaban porque era la abuela la tía el tío lo que sea puedan asumir estas otras funciones de una manera más saludable digamos despegado de aquello traumático que a su vez la familia de origen vamos a suponer que van con los abuelos maternos a su vez la familia de origen está traumatizada está en un duelo y no está bueno que ellos estén parados desde bueno vos sos el hijo porque también es el hijo del asesino entonces digamos hay que sostener a los abuelos en un dispositivo propio familiar los abuelos los tíos es decir los nuevos criadores tienen que estar sostenidos en un dispositivo luego se verá si se incluye al niño o no hay que cuidar esta exigencia terapéutica el niño va a la pedagoga porque dejó de aprender va al psicólogo porque bueno tiene que ir al psicólogo a trabajar sus cosas este va al club de niños porque se queda un rato a contrahorario y va a haber tantas transferencias no hay cabeza que te sostenga hay una condición y esto más para los psicólogos de economía transferencial que nosotros tenemos que tener en cuenta es decir no es sumando tratamientos o abordajes que nosotros vamos a hacer más tenemos que elegir la condición hegemónica la condición más importante en este momento que es lo que el chico puede sostener en este momento capaz que no es el tratamiento psicológico capaz que está muy muy bloqueado no es el tratamiento psicológico capaz que tiene que empezar con el taller pedagógico o el club de niños u otro lugar que lo ayude a él estar confiado que vaya al tratamiento psicológico el niño no quiere decir que se siente hablar del horror por el que pasó esto yo lo aprendí muchos de ustedes trabajan con situaciones de abuso yo lo aprendí de la gente que trabaja la gente te dice yo he trabajado en terapia con una niña abusada durante dos años y jamás hablamos del hecho si no es hablando y volviendo a pasar por ese lugar que ayudamos a veces es bueno estamos atentos qué es lo que necesita y se necesita en este momento qué es lo que el niño puede puede hacer puede sostener transferencialmente en estos momentos después trabajamos con la familia bueno a ver cuáles son los dolores cuáles son los miedos cuáles son las broncas cuál todo eso con los adultos que ahora son los referentes del niño son los que vamos a estar sosteniendo no existe en estos abordajes un abordaje simple esquemático sencillo por favor resistanse a quienes están en estos lugares de decisión resistanse a la economía de los abordajes economía transferencial sí pero de los abordajes no porque si sólo va el niño a terapia el pobrecito lo dejamos que se haga cargo él solo de toda esta desgracia familiar y si sólo van los abuelos a terapia bueno tenemos que estar mirando lo que va a necesitar es decir es una tensión pero no hay digamos es esa medida es lo que esta familia vamos viendo que es lo que puede ir haciendo y lo que vamos lo que vamos aportando de estos lugares institucionales esto en general es una cosa que para mí vale para toda la clínica infantil de adolescentes es decir no es solamente porque sea esta situación en esta situación hay que tener especial cuidado porque hay hay un niño con un psiquismo al que le tiran una bomba digamos bueno vamos despacio pero en general cuando trabajamos con niños y adolescentes tenemos que ir muy de a poco muy lentamente y viendo bueno donde es necesario este como hacen los bomberos vieron cuando el bombero entra a un lugar donde se incendió y tira el agua para arriba porque bueno porque tiene que enfriar los gases que están arriba a veces no tira el agua donde está el fuego abajo tira para arriba porque es en otro lugar donde se puede producir la explosión entonces nosotros como bomberos entramos en esta situación bueno no necesariamente es directo allí capaz que es incidiendo en otros espacios en otros lugares ¿no? no sé si hay más comentarios sí Alicia sí acá un comentario interesante Pilar comenta el tema es que los abogados piden informes y citan a los niños un poco en esta línea de los otros espacios bueno no sé no sé muy bien si es una pregunta o un comentario citan a los niños bueno estamos ahí con todo el tema de la revictimización y todo eso que yo no 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 soy experta ¿no? este yo yo creo que hay que terminar con esto de citar a los niños hay que terminar con esto hay que buscar y seguir peleando sobre todo en estos casos hay otros casos donde los niños quieren hablar ¿no? pero son casos mucho menos dramáticos donde los niños piden para hablar con el juez para explicarle por qué no quieren ir a la casa del padre o por qué quieren ir a ver a la madre o lo que sea hay chicos que están más fortalecidos en esto ahora en estos casos no veo por qué un niño tiene que pasar por esa situación yo creo que hay una desprotección de lo infantil muy grande todavía en el sistema judicial más allá de las cosas que de lo que se ha ido logrando pero hay una desprotección y bueno quienes pensamos en estas cosas y quienes trabajan tienen que tener una a ver una militancia permanente en relación a esto ¿no? y y hay que hacer muchos mucho mucho diálogo mucha capacitación a los jueces a los jueces y a los fiscales muchísimo porque bueno no tienen por qué entender aunque bueno es responsabilidad de ellos formarse también es eso creo que había acá abajo un comentario sí acá Marta Caffarelli es tan importante la contención es tan es impresionante muchas gracias por aquí importante para nuestro trabajo a veces lo que uno hace es estar el niño no te quiere ver el niño no quiere venir el niño no quiere hablar el niño no estás estás nadie dice que la mejor intervención esto lo vamos a ver en la próxima pero que la mejor intervención sea forzar a que el niño venga y hable por ahí te pasas un año compartiendo caramelos un ratito porque porque si no hay confianza no es posible ninguna acción ni del educador social ni del trabajador social ni del psicólogo ni del maestro si no hay confianza en el otro no puede haber acción posible y en estos casos yo me imagino yo me imagino que algo de lo que está roto es la confianza en el adulto entonces bueno hay que construirla el niño tiene que experimentar a través de estos nuevos vínculos porque si bien ya conoce a los abuelos vamos a suponer no ha estado en ese rol con los abuelos digamos ¿entienden? entonces hay que pero además hay que construir un nuevo vínculo con la terapeuta con el asistente social que lo va a ver cada tanto con la maestra que lo recibe en una nueva escuela porque además el niño pierde todas las referencias generalmente ¿no? cambia de barrio cambia de ciudad cambia de lugar todo ustedes imagínense que estamos sentados acá y de golpe bueno este cae una bomba destruye todo y tenemos que ir con lo opuesto a otro lugar eso ataca el psiquismo entonces hay que rearmarlo rearmarlo porque ya estaba armado eso eso sí vale el término porque ya estaba armado el psiquismo se lo agrede se lo invade bueno hay que rearmar seguramente con lo el resto con lo que queda pero con lo nuevo ¿no? y las posibilidades del niño bueno van a ser de acuerdo al grado a la evolución al desarrollo emocional obviamente bueno cuanto más pequeño o más o más frágil psíquicamente bueno más difícil va a ser ¿no? pero bueno no sé no hay más preguntas Alicia capaz que podríamos ir cerrando por acá agradeciéndote me parece bien obviamente muy muy claro me comparto acá con los compañeros que participaron la muy útil también la información muy bien orientada a las herramientas así que vamos a agradecerte nos veremos nuevamente entonces el viernes próximo el viernes próximo a las 10 a las 10 con el mismo link aclarar que todos ustedes acceden por el link que recibimos y con esto nos veremos entonces en una semana muchas gracias a todos y bueno que terminen bien la jornada gracias por venir hasta luego y Gracias por ver el video.